El FC Barcelona sigue sin levantar cabeza y empata contra el Alavés. Esta es la condición que pone Kylian Mbappé para firmar su próximo contrato. Y el Real Madrid gana con otra exhibición de Vinicius Junior. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis, familia PostUnited? Espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo PostNews. Y empezamos hablando del FC Barcelona porque el Barça tenía un partido muy importante en esta jornada de sábado. Partido liguero contra el Alavés en el Camp Nou. De hecho, este fue el primer partido de Sergi Barjuan que se estrenó como técnico del Barça después de la destitución de Ronald Koeman. Y al final de la primera mitad del partido se fue 0-0 al descanso. Partido muy disputado que estuvo marcado también porque el Kun Agüero tuvo que abandonar el terreno del juego debido a unas dificultades respiratorias. Pero justo a arrancar la segunda parte, Memphis Depay con un auténtico golazo puso el 1-0 en el Camp Nou. Pero poco después marcaría Luis Rioja para el Alavés que pondría el 1-1 final. Por lo tanto, el Barça se deja dos puntos como local. Hoy, 30 de octubre, Diego Armando Maradona cumpliría 61 años. Y es por eso que en el quiz de este PostNews aprovechamos para preguntaros ¿Contra qué selección marcó la famosa mano de Dios del Mundial del 1986? Ya sabéis, dejad la respuesta en comentarios y al final del vídeo os damos la solución. Y dejamos Barcelona para hablar del Real Madrid porque el conjunto blanco consiguió ganar a domicilio contra el Elche 1-2. Partido que se perdió Karim Benzema por lesión y atención porque el Madrid se fue ganando al descanso 0-1 gracias a un gol de Vinicius Jr. Y en la segunda mitad, Raúl Guti, futbolista del Elche, vio la segunda amarilla y por lo tanto lo expulsaron. Y el Real Madrid con superioridad numérica consiguió marcar el segundo gol, otro de Vinicius que consiguió un doblete. Un Vinicius que está de dulce y que ya lleva 7 tantos en liga que son el mismo número de goles que consiguió marcar en liga en las primeras 3 temporadas con el Real Madrid. Un Vinicius que está imparable. Y cuando el partido ya se estaba acabando, el Elche consiguió marcar un gol, pero a Milla en los instantes finales del partido puso el 1-2 final. Todo en un partido en el que quedaron algunos jugadores con dolencias para el Real Madrid. El primero de ellos, Rodrigo Góez, que tuvo que abandonar el terreno del juego por unas molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda. Mariano y Casemiro sufrieron unos fuertes golpes en la nariz, de hecho a Mariano le tuvieron que poner algunos puntos de sutura. Así que el lunes el conjunto blanco ya le hará las exploraciones médicas a estos futbolistas para ver su disponibilidad. Hablamos del fútbol español en la liga porque el Valencia se llevó el derbi valenciano, ganó 2-0 al Villarreal. El conjunto che con goles de Guillamón y de Carlos Solés se lleva los 3 puntos en Mestalla. Y seguimos con el fútbol español porque el Sevilla ganó a Osasuna 2-0, un Sevilla que por lo tanto rompe la racha de imbatibilidad de Osasuna fuera de casa. Todo en un partido en el que en la primera mitad marcó Diego Carlos para el Sevilla y en la segunda mitad Lucas Ocampos ampliaría la diferencia poniendo ese 2-0 final. Y abrimos carpeta de fútbol internacional, nos dirigimos hacia Inglaterra porque hubo jornada de Premier League. Este sábado jugó el Manchester City como local contra el Crystal Palace y perdió 0-2. Partido que empezó ganando el Crystal Palace con un gol muy tempranero de Wilfred Zaha pero sobre todo un encuentro que fue marcado por la expulsión de Emerick Laporte debido a una falta al propio Zaha. Una expulsión que tuvo lugar justo antes del descanso y por lo tanto el Manchester City jugó toda la segunda parte con un jugador menos. Aún así pusieron en bastantes problemas a Crystal Palace pero un Crystal Palace que fue capaz de sentenciar el partido con un gol de Conor Gallagher en los instantes finales. También tropezó el Liverpool que empató a 2 contra el Brighton. Pese a que el conjunto red empezó ganando el encuentro 2-0 con goles de Henderson y de Mané, el Brighton supo darle la vuelta marcando un gol en la primera mitad en Buepu y en la segunda mitad marcó uno Trossard lo que hizo que se llevara un puntito en Anfield. El Chelsea aprovechó el tropiezo de Liverpool y Manchester City y ganó su partido contra el Newcastle 0-3 con un partido muy destacado de Ree James que marcó un doblete. También marcó Jorginho y el Chelsea que vuelve a ser el líder de la Premier League. Otro partidazo en la Premier League en este sábado fue el Tottenham-Manchester United. El conjunto red débil goleó al Tottenham 0-3 con goles de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani y de Marco Rashford. Así que partido importante que gana el Manchester United bajo las órdenes de Solskjaer, un Solskjaer que había sido puesto en duda pero que con esta victoria, habiendo cambiado de formación jugando con defensa de 5, da un golpe encima de la mesa. El Arsenal ganó al Leicester 0-2 con goles de Gabriel Magayaes y de Smith-Rowe y un Arsenal que vuelve a puestos europeos en la Premier League. El Van Lee consiguió los 3 puntos contra el Benford ganando como locales 3-1. Y el Southampton ganó por la mínima Alwad por 0-1 con un gol de Che Adams. Y nos vamos hacia Alemania porque se disputó jornada de Bundesliga este sábado jugó el Bayern de Múnich que se enfrentó al Unión Berlín como visitantes. Un Bayern que goleó al Unión Berlín y que ganó el partido 2-5 con una actuación de staccata de Robert Lewandowski que consiguió marcar un doblete. Y más en Alemania porque también jugó el Borussia Dortmund que ganó contra el Colonia 2-0 partido que se perdió Erling Haaland por lesión y en el que marcó Thorgan Hazard. El Wolfsburgo con su nuevo técnico Michael Fronzer consiguió ganar al Bayern Leverkusen 0-2. Nos vamos ahora hacia Italia para hablar de la Serie A porque hubo jornada liguera y la Juve perdió 2-1 contra Lela Asberona. De hecho en este partido la Juve ya iba perdiendo 2-0 en los primeros 14 minutos. Gio Simeone marcó un doblete súper tempranero. Y al final del partido Winston McKennie el centrocampista estadounidense de la Juve consiguió acercar un poco más a la Juve a ese empate pero que no acabó sucediendo. Partido que terminó 2-1. En la Serie A también se jugó otro partidazo un Atalanta-Lazio que acabó 2-2. La Lazio se avanzó como visitante gracias a un gol de Pedro pero justo antes del descanso Dubán Zapata puso el 1-1 para la Atalanta. Y en la segunda mitad marcó Chiro y Móvile para la Lazio que puso el 1-2 en el minuto 74. Aún así el Atalanta no se rindió, siguió apretando hasta el final y en el minuto 95 marcó Derrum para empatar el partido y por lo tanto reparto de puntos. Nos vamos hacia Francia para hablar de la Ligue 1 porque jugó el Olympique de Lyon que ganó al Lens 2-1 con goles de Tokakambi y de Aguar. Y en relación a la Liga Francesa habló Faita Lamar y la madre de Kylian Mbappé para el medio francés Le Parisien que tuvo una entrevista en la que dijo la condición que pide Kylian Mbappé para firmar su próximo contrato. Y es que acabe renovando o no Kylian Mbappé con el conjunto parisino quiere asegurarse que va a disputar los Juegos Olímpicos de 2024 que se celebran en París. Un Kylian Mbappé que no participó en los últimos Juegos Olímpicos que se celebraron en Tokio porque el PSG no le dejó ir y atención porque ahora el delantero francés quiere asegurarse 100% que va a participar a los de 2024. Y siguiendo la actualidad del Paris Saint Germain habló Leonardo el director deportivo del conjunto parisino que le preguntaron sobre la situación de Sergio Ramos a lo que respondió sabíamos cómo estaba cuando llegó y que tenía un problema físico. Dando a entender así que el PSG era consciente de la lesión física que llevaba a sus espaldas Sergio Ramos y una cuestión también por la que el Real Madrid no acabó renovando al zaguero español. Y un Leonardo al que también le preguntaron sobre Mauricio Pochettino sobre el técnico argentino del Paris Saint Germain y que respondió de manera contundente diciendo es uno de los mejores entrenadores de todo el planeta. Un Leonardo que de esta manera intenta cerrar el debate sobre el entrenador del PSG que recibió unas cuantas críticas por varios medios franceses debido al mal juego del equipo. Y la respuesta del quiz de este post news es que Diego Armando Maradona marcó la famosa mano de Dios contra la selección de Inglaterra. Fue en los cuartos de final de ese mundial del 86 que posteriormente terminaron ganando y en ese mismo partido también se dio el famoso gol de Maradona que se fue de prácticamente toda la selección de Inglaterra para terminar pasando esa eliminatoria. ¿Lo recordabas? Y hasta aquí el post news familia ya sabéis si os ha gustado el vídeo dale like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao.